Buenos días, queridos amigos. Esta lección de hoy la dedicamos con nuestra adición a la resurrección del Señor. La última ya lo fue, pero hoy vamos a ver la resurrección del Señor y la nuestra en un ambiente de luz más personal. Acercaremos la cámara a nosotros para ver lo que puede llegar a ser el concepto de resurrección. Bien, necesitamos poner dos focos esenciales. El primero, el foco de la resurrección en sí, lo que vamos a decir y que es lo conocido más o menos, digamos que es un foco conocido, pero lo vamos a enfocar quizá con más luz. Y en segundo lugar, el foco desconocido de nosotros mismos, que es el foco del papel que juega nuestro cerebro en su parte derecha, es decir, la parte femenina capaz de captar y adivinar sobre todo el futuro. Bueno, cada vez que hablemos de lo femenino, como será ahora mismo a través de San Juan, no hablamos sólo de la mujer, ya hemos hablado muchas veces de la mujer y su papel en el mundo que viene, sino especialmente de la mujer que llevamos todos dentro, puesto que todos somos hombre y mujer, como dice el Génesis. Hombre y mujer los creó. De forma que la imagen de Dios, que es el hombre, lo es en la medida en que el hombre es varón-mujer, digo varón-mujer si es varón, y mujer-varón si es mujer. Eso no lo podemos perder de vista. Es muy posible también que aquí estemos delante de una profecía, de un pórtico que se abre. La profecía es que quizá el año 2000, o el 2007 que más da, sea un mundo de descubrimiento del hombre en sus dos facetas esenciales, lo masculino y lo femenino. Y esto tendrá importancia porque el mundo moderno, desde el final de la Edad Media, es un mundo muy masculinizado, donde la parte femenina del hombre no ha jugado prácticamente ningún papel, y esto tiene una proyección visible, en la marginación de la mujer, en la sociedad y en la Iglesia, por ejemplo, donde queda prácticamente marginada en absoluto. Bien, pues si tenemos en cuenta estos dos puntos, espero que podamos hacer una buena reflexión sobre la resurrección. Quizá habría que decir ahora, al abrir la puerta del tema, que la resurrección no es un futuro, siempre lo mismo, es un balanceo, un pendular entre algo y algo. Es un presente futuro y un futuro presente. Pero lo que diremos, no hay que proyectarlo solo al futuro como si fuera lo que esperamos absolutamente, como si no tuviéramos nada de la resurrección y lo esperáramos todo. Esto es falso. Tenemos ya la resurrección comenzada dentro de nosotros. Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, hemos sido bautizados. Es decir, que la resurrección ya empezó en nosotros. Es un presente, pero con un infinito futuro, está claro. Y aquí el balanceo o el péndulo que hay que mover. Es el sí, pero todavía no. Recuerden que dijimos una lección, Adrede, sobre esto. El ya, pero todavía no. Ya, ya, somos resurrectos, ya hemos resucitado, pero todavía no hemos resucitado. O si se quiere al revés, todavía no hemos resucitado, pero ya está en marcha en nosotros la resurrección. Por eso la fe en la resurrección, como sucede con la fe siempre, no es solamente un futuro absoluto, sino que es un presente relativo, o si se quiere, un futuro relativo. Lo que esperamos, ya lo tenemos. Lo que pasa es que como vemos en espejo y en enigma, como decía San Pablo, eso que tenemos no podemos intuir todavía ni adivinar de qué dimensión y de qué calibre es. Eso es todo, pero lo tenemos. Por eso la resurrección, en realidad, es una entrada en la totalidad y también un descubrimiento de una totalidad que vivía ya en nosotros y cuyo rumor de aguas quizás sentíamos por dentro, en las profundidades, pero que no acabamos de entender ni de ver. Para ambientarnos, empiezo con un texto que ustedes verán si es cristiano o no es cristiano. Es de Ibn Arabi, pero el que diga que no es cristiano, que tenga cuidado. Aunque Ibn Arabi no era cristiano. O sí lo era. Es un paisano nuestro, del siglo XII, y que dice así. Hay un hadith que dice lo siguiente. Cuando la gente destinada al paraíso llega a cierta etapa, como nosotros, por ejemplo, el Señor les muestra un destello, corriendo un poco la cortina que esconde su grandeza y su poder. Así que los que no hayan visto un destello no están todavía en la etapa que deberían estar. El Señor, cuando tú has caminado algo y ya estás en una cierta etapa, corre la cortina de su grandeza y por un resquicio te deja ver el resplandor de su grandeza y de su poder. Y dice el Señor, soy vuestro Señor, el más grande. Pero resulta que esta revelación de Dios les asombra. ¿Sabe uno que piense si es nuestro caso? Y verán por dónde va la resurrección. Qué curioso empezar la resurrección de Jesucristo de la mano de un musulmán, ¿verdad? ¿Qué pena, moreno y tostado, qué pena, qué pena? ¿O es que la resurrección de Cristo abarca las dimensiones y los rincones del universo y de toda clase de fe? Cuando el Señor corre la cortina y muestra un destello de su grandeza y su poder, los que caminan se asombran y niegan, diciendo, Nunca puedes ser tú nuestro Señor. Es una experiencia de Dios. Cuando Dios se muestra, lo primero que hace uno al verlo, no hablo por experiencia, hablo por experiencia ajena. Cuando uno ve a Dios, que se le revela, hace un resquicio, y sobre todo si el resquicio dice, soy tu Señor, tú miras y dices, no, eso no puede ser Dios. Qué curioso, ¿verdad? Eso no puede ser Dios. Y verán, Ibn Arabi, qué bien dice la cosa. Uno ya se pregunta, vamos a ver, yo veo un foco de luz, un rayo de luz que penetra, y por el rayo viene una palabra que dice, yo soy tu Dios. Y tú, extasiado, pasmado, dices, pero de golpe, no, no, no es Dios. Y pregunto, ¿y con qué autoridad digo yo que eso que se me muestra no es Dios? Ah, pero lo sé muy cierto. Ya verán por dónde sigue. Así que yo he dicho, no, tú no puedes ser mi Señor. En este momento la revelación cambia tres veces, se presenta tres pocos diferentes, y tres veces vuelven a negarla. No puede ser Dios. No puede ser Dios. No puede ser Dios. Y entonces Dios pregunta, ¿hay algún indicio de cuándo está entre vosotros vuestro Señor? Ahora es Dios que pregunta. Como yo, al ver su luz, digo, no, no es Dios. Dios dice, bueno, hijo mío, dime entonces qué síntomas conoces tú para saber cuándo Dios está contigo. Dígate, Dios, yo debería ya temblar. Dios me pregunta a mí con qué criterio digo yo que Dios es Dios el que se revela o no es Dios. Es importante porque, como verán en la resurrección, esto sucede siempre. Y en cualquier teofanía también. Lo primero que se hace cuando uno ve a Dios es negarlo. Es importante, ¿verdad? Porque el ateísmo tiene un papel muy grande aquí. He dicho que lo primero que hace uno cuando ve a Dios es negarlo. Y dice, no puede ser Dios. No puede ser. María Magdalena había Jesús resucitado, como veremos, y dijo, es un jardinero. Ahí ya está. Lo mismo exactamente. Es un jardinero. Bueno, pero Dios es bueno y dice, bueno, pues dime, dime, ¿cómo tengo que aparecérteme para que me conozcas? Dígate, qué maravilla. Qué maravilla y qué visión más perfecta. Y entonces contestamos nosotros, si lo hay, Señor, hay un criterio para que yo te conozca. Fíjense por dónde va, con qué malicia Ibn Arabi. Dios se me muestra con todo cariño y yo, pasmado, digo, no, no puede ser Dios. Vuelve a mostrárseme y digo, no, este no es Dios. Y por tres veces, este no es Dios. Y al final Dios, que no se canse, dice, pues hijo mío, dime cómo quieres que te me muestre a ver si me crees. Y yo digo, sí, sí, Señor, te lo diré, te lo diré. Hay unos indicios para que yo te crea a ti. ¿Y cuáles son? Entonces, Él se aparece a cada uno según su medida y capacidad de entendimiento y cada uno le cree. Ya está, ya terminó. Cuando Dios se presenta como queremos, le creemos. Cuando Dios se presenta como es, no le creemos. ¿Ven ustedes el sí, pero todavía no? Queremos ver a Dios. Esto es un sí, pero todavía no. Y es tan grande el todavía no, que cuando Dios se muestra, no le conocemos. Y cuando Dios se muestra, no como a Él le da la gana, sino como yo soy capaz de recibirle, entonces yo digo, sí, es Dios. Que es cuando debería decir, no es Dios, porque Dios se ha cortado las alas para caber en mí. Y entonces le acepto. Pero con todas las alas desplegadas, digo, no, este murciélago tan enorme, no es Dios. Y le niego. Vamos a ver si logramos entender esta verdad para preparar la Pascua. Y quiero recordar que en cualquier religión de la Tierra, desde siempre, las grandes fiestas no reproducen realidades sucedidas, sino que son realidades que suceden. La Pascua no es histórica. No es histórica la Pascua. Es de toda la historia. Es metahistórica y es el centro de toda historia. No lo pierdan de vista. Y parto de aquí para que nos entendamos bien y veamos luego cómo el hombre debería ver las cosas. La Pascua sucede aquí, como la presencia de Dios. Nosotros estamos por aquí y cuando Jesús resucitó, la época en que Jesús resucitó en la eternidad, nuestra época es la del año cero del cristianismo. Y antes había el neolítico y antes el paleolítico. Y Cristo resucita aquí, en el centro de la historia. Por lo tanto, la resurrección de Jesús equidista de Adán, de Adán, dos millones de años, de David, tres mil años, de su propia resurrección en la eternidad, hace dos mil años, de nosotros, y del año cuatro mil que vendrá. Por eso es contemporáneo. El centro es contemporáneo. Y la resurrección de Jesús sucede en el centro. Como cualquier teofanía de la que hemos hablado ahora con Arabi, sucede en el centro de la vida de uno y empapa toda su historia. No es algo que sucede como ayer pasó que, no, la presencia de Dios en el alma ocupa el cogollo del alma, el centro del alma, y equidista de cualquier situación. La Pascua, pues, de la cual vamos a hablar, o la resurrección del Señor, que es nuestra resurrección, sucede aquí, y equidista de cualquier momento de la historia. Está tan lejos de la resurrección San Pedro como nosotros, o al revés, que es lo mismo, está tan cerca de la resurrección San Pedro como nosotros. Igual, el radio es igual para todos los puntos. Si la resurrección del Señor sucede en el centro de la historia, también hay que acortar ahora y hacer de este círculo un círculo más pequeño, una ventanita, y poner el yo. Entonces, la resurrección de Cristo sucede en el centro de mi yo, en el centro de mí, aquí, pero mío ya, personal. Por tanto, si Cristo ocupa el centro de la historia, ahora acercándose y reduciendo, ocupa el centro de mi vida. Sucedió en el centro de mi vida. Es igual que yo lo sepa, bueno, no es igual, pero el hecho sucede igual. La resurrección de Cristo ha sucedido en el corazón de cada hombre. Ha sucedido ya.